... ...a presentarlo y si hay algún error me lo corrige. Alberto Cerezuela, nacido en Almería en 1982, llegó al mundo con un libro debajo del brazo, como se suele decir. En su infancia y adolescencia, pobladas con los relatos de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, de Stephen King, escritores de referencia para él. A quienes más tarde acompañaron los relatos también y las historias de Iker Jiménez y Javier Sierra, por el cual lo conoceréis a través de haber participado en Cuarto Milenio. Después de licenciarse en Humanidades, intentó publicar un libro sobre el misterio de su tierra, un ensayo, pero se encontró con muchísimas dificultades. Por eso decidió fundar y torear Círculo Rojo, muy conocida entre los amantes del misterio y de literatura en general. En 2008, revolucionando el sector editorial tras haber publicado más de 12.000 títulos, se hizo pronto. Distintos autores en España, también muchos títulos a personas nobles que están empezando y se les está dando una oportunidad muy importante, quiero dejar esto de manifiesto. Como escritor, tiene tres ensayos, La Almería extraña, Almería secretos y misterios, y Misterios de Almería. Cerezuela es invitado habitual a coloquios, como sabéis, congresos y espacios que tienen que ver con los libros y los misterios, como el programa Cuarto Milenio que he dicho antes, por el cual es más conocido entre sus admiradores y seguidores, o varios cursos de verano de la Universidad de Almería, donde participa como ponente y ha sido ganadorado en varias ocasiones. Así, destaca, por ejemplo, el premio Argaria, del 2014, del gremio de liberados de Almería, el premio Fitul, del 2015, muy importante también, premio ponente de cadena SER, del 2015, y la bandera de Andalucía y el premio Talentia, otorgados por la Junta Andalucía en el 2018. Bueno, vamos a hablar de su primera novela, El refugio de los invisibles. Luego le haré unas preguntas que he ido elaborando, porque, como sabéis, el equipo Rodive toca mucho la crónica negra y la criminología, y pienso que este título lleva un poco de cada cosa también, y también de su Almería natal. A través de este título, a través de El refugio de los invisibles, vamos a hacer también un recorrido por lugares emblemáticos de esta Almería. Queríamos que nos hablara, es más bien, al respecto de esta novela, y que ha querido, por ejemplo, plasmar en ella. Yo te haría una pregunta importante, así directamente bocajarro, si me permite. ¿Realmente has cogido sucesos reales o posiblemente has utilizado algún suceso real cambiando algunas cosas que haya ocurrido en Almería? Bueno, antes de contestarte, déjame que le dé la gracia a todos los que estáis aquí escuchándolo en el día de hoy. Creo que va a ser menos interesante que lo que ha contado Oscar, que siempre me da... Yo lo quiero mucho, trabajo con él, y le tengo pánico. Por eso hasta hoy me he permitido invitar al abogado de Círculo Rojo, por si había que lo necesitábamos para algo. Es un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que nunca, creo que nunca he presentado en Granada, no, nunca he presentado ningún libro en Granada, y me apetecía mucho, y más en la compañía del equipo de Raudíbe, que sabéis que también os tengo especial cariño. Bueno, como bien has dicho, es una novela, ahora iremos desgranando todo lo que engloba, y por eso les he pedido a ellos que se queden aquí, porque más que yo os exponga algo, porque no deja de ser una novela. Prefiero que sea un poco coloquio, además Oscar se la ha leído, y seguro que también... Pues te has leído, ¿no? Sí, sí, sí. Que yo tengo dudas todavía, por eso lo pregunto. Si quieres cuento al final. No, no, déjalo. Así que vamos a aprovechar y empiezo con tu pregunta. Me dices que si he cogido sucesos reales. Sí lo he hecho, lo he hecho bastante en la novela. Por ejemplo, la novela es una novela negra, es una novela que va de una serie de crímenes y una investigación policial. Pero paralelamente, y ahora profundizaremos en ello, hay una serie de personajes cuyas vivencias o cuyas decisiones hacen que se les complique bastante la vida, y hay una trama paralela que para mí, porque mezcla psicología y mezcla quizá lo más profundo del ser humano, quizá para mí sea lo más interesante y es lo que me van diciendo los lectores. Y para toda esa trama, por supuesto que he utilizado sucesos ocurridos en Almería. Yo, como bien has dicho tú, he realizado tres ensayos, sobre todo sobre fenómenos extraños, misterios, leyendas y crímenes sucedidos en Almería. En Almería, la gente que me lee o que me ha leído hasta ahora, pues ha seguido esa evolución y yo no podía dejarla, entre otras cosas, porque es lo que más me gusta. Y a lo largo de toda la ficción, porque vuelvo a decir, es una novela y es toda ficción, sí que he utilizado, por ejemplo, en Almería, entre el año 88, 1988, y el año 1994, hubo alguien, se sabe que fue un hombre, que asesinó a entre 7 y 10 mujeres. Digo entre 7 y 10 porque no hay constancia de que fuera la misma persona, pero todo apunta a que sí. Digo todo esto porque nunca se capturó a nadie, de hecho ni siquiera hubo sospechosos, solo un par de personas que fueron interrogadas, pero no hubo sospechosos, y a un caso sin resolver. Yo juego un poco con esto en la novela, la novela no va de eso, pero lo entrelazo en algún momento de la trama y juego con la posibilidad de darle un final a esa historia real que no tiene final a día de hoy y que es muy difícil que la tenga. Por ejemplo, hay otra historia en Almería que tiene que ver con un hallazgo, un extraño hallazgo, en los años 60, en una finca que tenía una familia en Tonosa, no sonará Tonosa, ni siquiera a los almerienses, pero Tonosa es una pedanía de Belerrubio que está, Belerrubio es un pueblo que hay pegando a Murcia, en Almería, pues en esa pedanía apartada de todos los años 60 cuentan, porque no hay fotos, aunque dicen que sí que se hicieron fotos pero están perdidas, cuentan que los dueños de esa finca, labrando, encontraron una serie de esqueletos gigantes. Gigantes que los testimonios dicen que son muelas de 5 centímetros, de ancho, cráneos que podían medir incluso medio metro, o sea, una cosa exagerada y que todos creemos como imposible, ¿vale? Pero allí los vecinos, los ancianos del lugar lo cuentan, afirman que estos huesos estaban allí, que los fotografiaron, que se los llevaron, incluso el diario La Verdad de Murcia, como digo, está muy cerca de Murcia, estuvieron allí, hicieron un reportaje y decían que había, los propios periodistas decían que habían visto esos huesos. Los periodistas, yo he intentado buscarlos a todos y ya fallecieron tristemente. También el fotógrafo que supuestamente hizo esa foto falleció y los hijos no saben nada de aquella foto. Entonces, una historia muy extraña, lógicamente imposible, que yo no he recogido en ninguno de mis otros libros, pero aquí también me he permitido el lujo de hacerle un guiño y jugar un poco con eso. Y alguna otra historia también relacionada con los misterios de Almería, que ya he tratado en otros libros, pero que también cobra un papel importante, como por ejemplo el asesinato de Adriana García, una chica que en el año, el 24 de junio de 1926, fue asesinada en una fiesta de la alta sociedad de la capital de Almería, de Almería capital, se celebraba una verbena en el casino de Almería, un lugar que hoy no... Bueno, sí existe, pero que no es el casino, es la delegación del gobierno. Ahí hubo una fiesta y Adriana García, que tenía 18 años, era la hija del teniente alcalde, fue asesinada en plena fiesta cuando estaba bailando con un chico, fue asesinada por su exnovio, que estaba celoso porque le habían contado que estaba en el baile con otro muchacho, y se presentó allí y la asesinó. Es una historia real también, que cobra forma o tiene que ver con parte de la trama del libro. O sea que voy jugando con eso. Juego mucho, como bien has dicho tú, con Almería. Yo cuando, por situaros, yo nunca me había atrevido a escribir sobre ficción. Y lo había intentado, pero no me gustaba nada de lo que hacía. Hasta que en un momento, no hace mucho tiempo, que fue en el mes de abril de este año, me di cuenta de qué es lo que me faltaba, de por qué no terminaban de engancharme en la historia. Y era que me faltaba el personaje principal. El personaje principal es Almería. Yo quiero mucho a Almería. Quien me conoce lo sabe. Yo donde voy llevo a Almería por bandera. Y me faltaba eso. Algo central, un eje que fuera manejando a los personajes. Y eso creo que es lo que he conseguido con la obra. Por eso he conseguido que todo sea coherente. Almería forma parte de casi todas las páginas. Por ejemplo, la novela empieza cuando encuentran el cadáver de una chica en la Alcazaba de Almería. Además, situada, no por azar, pero en la Puerta de la Traición. Ahí empieza todo. Pero salen lugares como el Arrecife de la Sirena, en Cabo de Gata. Sale el Castillo de Santa Ana, en Roquetas de Mar, que es un lugar donde casi ya se empieza a desbordar la trama, justo a mitad del libro. Y también salen muchos sitios que a mí me gustan. Por ejemplo, bares que frecuento, donde voy a comer, donde voy a tapear. O a algún hotel que he visitado en algunas vacaciones o en algunas escapadas. Y voy jugando mucho con todo eso. Y yo creo que también es parte del atractivo. Porque las personas de Almería que la están leyendo, la novela lleva 20 días en la calle, pues se están sorprendiendo incluso y les gusta. Incluso me mandan fotos de que estoy en tal sitio tapeando, igual que el protagonista de la novela. Y me he pedido lo mismo para comer, que es lo que se pidió a él. O se han hecho una foto en la Puerta de la Traición, frente a la Puerta de la Traición, en la Alcazaba. Y además, para la gente de fuera que la está leyendo, me parece que le está apeteciendo ir a Almería o volver a Almería. Y creo que eso es muy interesante. Almería es un personaje más que forma parte de la trama y que maneja como si fueran marionetas a sus personajes. Pongo un ejemplo muy tonto. Cuando uno de los personajes está psicológicamente destrozado, al borde del abismo, pues le gusta ir a un lugar donde hay un acantilado, en agua dulce, que casi que se va a precipitar. Está al borde del precipicio en su vida y el paisaje también va jugando con él. Todos esos pequeños enlaces lo he ido haciendo durante todo el día. Bueno, también, a ver qué le pregunto ya a este hombre, porque decía que va a ser un común coloquio y se ha enrollado, se ha enrollado. No, te ha enrollado tú. Bueno. A ver, antes de hacerte una pregunta, te voy a confesarte una conversación que tuvo lugar en Madrid. Te va a dar un poco de miedo. Perdón. Tranquilo, que no. El otro día estábamos en Madrid. Estaba trabajando en el LIBER y tal. Y en una comida que hicimos con varios grandes del Ministerio. Otro que estuvo Manu Carvallar, Sánchez Oro y alguno más. Manu Carvallar me preguntó precisamente por ti y la pregunta literalmente fue ¿Cómo lo ha hecho este hombre con la edad que tiene para hacer lo que ha hecho con Círculo Rojo, no? Y claro, a mí lo primero que se me ocurrió y te lo digo así, confianza, es decir, es que tienes que verlo trabajar para que lo entiendas, no? Yo trabajo con él de hace un año y algo, no? Y a ver, igual voy a hacer un alegato ahora socialista. Tampoco sería demasiado raro en mí. Pero todos sabemos cómo funciona el mundo laboral de la calmería. Y en España, y en Andalucía, y en general por aquí, no? Muy pocos empresarios tienen a la gente como él tiene a su gente. Trabajando, contento, con todos los derechos, con todo lo que la ley obliga. Que es que parece que hoy en día cumplir la ley es de agradecer, no? Pero no solamente eso, no? Yo le puse el ejemplo a Manu de cómo empezó Círculo Rojo, no? Y le conté la famosa historia, no? De que él quería publicar su libro, nadie se lo publicaba y demás. Y finalmente dijo, bueno, pues me lo hago yo, no? Y a partir de eso es que hay una conversación sobre la autoedición que yo creo que es muy interesante porque Círculo Rojo, la empresa que fundó Alberto y que sigue siendo la empresa líder en España de ese sector, se dedica a la autoedición. Por desgracia la autoedición, para muchos, que si siempre desde una perspectiva bastante perjuiciosa está considerada como algo, no sé, algo que no le da mucha importancia, como si fuese una cosa como para escritores de segunda o algo así, no? Cuando realmente yo creo que debería ser justo lo contrario. O sea, es la independencia absoluta en la obra creativa. El autor hace su obra y el editor se dedica simplemente a sacársela al mercado, vale? O sea, máximo respeto en ese aspecto, no? Y, qué decir, no? Cuando alguien te dice, bueno, pero es que con la edad que tiene, pero ya, pero es que con la edad que tiene, no, es que empezó hace diez años. O sea, no es de ahora, no? Dicho esto, y después del peloteo, al final acabo del jefe y tenía que hacerlo. En el libro, evidentemente, claro, en esa conversación surgió algo importante, que por eso yo quería ir al fino ahí, no? Almería siempre está presente en la obra de Alberto y en la vida de Alberto. Pero además, en esa conversación también surgió el tema ese, no? Todas las grandes editoriales, todas las propuestas que se hacen culturales en España parece que siempre emanan de Madrid o de Barcelona. Esto me lo ha conseguido situar a Almería en el mapa, con el círculo rojo, con su libro y con su presencia. Y ahora con esta novela la he vuelto a hacer más. Y por eso mola mucho que haya lectores que no conozcan Almería y que se atrevan a visitar Almería por esta novela, no? Dicho esto, en la novela, aparte de lugares reales, yo tengo una firme convicción de que también hay personajes reales o personas reales que tú he utilizado por lo menos como excusa para construir un personaje ficticio, no? ¿A qué se debe eso? ¿Es por, no sé, por apuntalar mejor a esos personajes o porque querían rendir homenaje a algún personaje o querían darle algún palo a algún otro? Bueno, tú sabes que las pagas extraordinarias van por reteadas en las nóminas, no? Bueno, fuera de broma. Más que rendir homenajes o... La verdad es que no hay ningún personaje que esté basado en una persona tal y como es, ni mucho menos. Pero sí, a la hora de construir, pues, alguien que ha tenido, qué te digo yo, una infancia complicada, pues me he ido a alguien que yo conozca, que es posible que haya tenido que más, o que yo sepa o que me ha contado, que ha tenido una infancia complicada, pero sin mencionarlo y sí, tampoco, y cambiando una serie de cosas. Es cierto que la base de algunos personajes sí que me he podido fijar en algo o en algo que me han contado. Uno de los protagonistas de la novela es un escritor. Lógicamente, en Círculo Rojo, pues, veo cientos y miles de escritores. Pues, alguna anécdota que me ha pasado, algún comportamiento de un escritor, pues lo he ido extrapolando al personaje que estaba construyendo. Hay algún guiño, a lo mejor, un poco más claro. Por ejemplo, el comisario de la novela, que no tiene un papel fundamental, pero aparece. Yo pensaba en alguien a punto de jubilarse y cascarrabia. Por ejemplo, el asesor que tenemos en Círculo Rojo, es un poco así. Pues, claro, te lo estás imaginando y dices, pues, si es Ramón. Más o menos, pues, coge alguna frase de él, pero a modo de guiño o de homenaje. Ahora que lo has dicho, lo estoy viendo. Sí, también he cogido, pues, yo que sé, alguna... Yo tenía claro que había, dentro de la trama, había un podcast de radio, un programa de radio de misterio, que formaba parte, tenía un peso importante. Pues, si empiezas a pensar en programas de radio, pues, me acordé del tuyo, por ejemplo, digo, mira, pues, no quiero decir que seas tú, ni mucho menos, ni vosotros, pero, pues, ya escucho tu podcast, intento establecer alguna relación, pero yo creo que todos los escritores hacen eso. Y los lugares... Yo el otro día lo comentaba, el otro día presenté el libro con Javier Sierra, en Madrid, muy orgulloso de que Javier Sierra estuviera acompañándome en una presentación. Y imagináis aquí que seguís el mundo del misterio y muchos de vosotros. Es una pasada. Además, le hizo mucha gracia, una cosa que tú has dicho, en la biografía, yo pongo en la solapa, que he crecido con la historia de Javier Sierra. Y el pobre me lo dijo, dice, me siento como si... como en esas películas en las que el protagonista está muerto y se da cuenta al final de la... Y dijo, han puesto una biblioteca, le han puesto mi nombre a una biblioteca donde yo vivo, que se lo suelen poner a personas muertas, y me veo en una solapa con Agatha Christie y Conan Doyle y Javier Sierra. Entonces el hombre se lo tomó, se lo tomó medio a broma, medio en serio. Y decía esto porque yo comentaba con Javier Sierra que me parece muy difícil aquellos escritores que escriben sobre lugares donde no han estado. Que hay grandes escritores, lo mencionamos el otro día, grandes escritores que han basado su obra en lugares que no han visitado. Como si escribes sobre... Si yo escribo sobre Australia lo veo imposible porque nunca ha estado en Australia, por mucho que coja una guía de viaje o por mucho que busque en internet, yo creo que esa esencia, el lector que sí haya visitado Australia lo va a notar. Pues precisamente hablábamos de eso porque Almería, yo me la conozco de Cabo Arrago, me he pateado los 103 pueblos en busca del misterio. Por eso hay infinidad de detalles que el lector que vaya a Almería o que sea de Almería los va a reconocer. Así que si en algún personaje me he basado ha sido en Almería. El resto de personas puede haber un pequeño detalle o algo así circunstancial. Una pregunta. Hablaba de los niños que le haces a diferentes personas que es un cubriano y que lo receta en el libre. ¿Es posible que haga un pequeño niño o así a menos de este lado yo a Javier Sierra por el título de los niños el refugio de los niños por el pueblo de los niños también de Serra? También un poco y también se lo dije a él en privado. Pero yo lo del título lo tenía claro. El título tiene mucho que ver con el trasfondo del libro. Cuando tú haces un libro lo normal es que tengas muchas dudas en todos los aspectos. pues el título que parece que es lo que en mis otros libros me ha pasado es lo que más dudaba. En este lo tenía totalmente claro. Incluso cuando pedí opinión tiempo después pues la gente me decía ah pues me gusta pero quizás es muy largo déjalo últimamente gustan mucho los títulos de una sola palabra. Yo lo tenía súper claro. El refugio de los invisibles viene a simbolizar refugio porque todas las personas y ya no hablo solo del libro sino todos nosotros necesitamos alguna vez un lugar donde nos sintamos seguros donde nos podamos refugiar que no tiene por qué ser un lugar que exista un lugar un paisaje o un lugar real también puede ser un estado mental o un libro o una película o un hobby que a ti te gusta. Por ejemplo el otro día hablaba con un amigo y decía que cuando él tenía muchos problemas se iba a su jardín y empezaba con las plantitas. Ese es su refugio. Muchos de los personajes del libro tienen su propio refugio. Y la palabra invisible que también por supuesto me acuerdo de Javier Sierra es porque hay una parte de los personajes que son muy visibles sobre todo uno el protagonista Estor Coronado que es un escritor es tan visible que en determinados momentos por lo que le va sucediendo en el libro pagaría lo que fuera por ser invisible y en contrapunto hay varios personajes que creen que lo que están haciendo ya sea en su trabajo o en su vida personal o en sus circunstancias creen que no están siendo reconocidos o que merecen mucho más es decir se sienten invisibles y quieren ser visibles y todo el libro pues lleva ese simbolismo entre los refugios y la visibilidad y la invisibilidad Voy a hacer la siguiente A ver yo barro para la casa como siempre Asevera en una de las entrevistas que te han hecho me ha llamado la atención una frase y dice que en la vida como en mi novela todos podemos ser un asesino realmente ¿qué piensas que hay detrás de esta situación? Yo creo me puedo asegurar que no he matado a nadie si estoy pensando eso ¿Y el maldito? A más de uno y con terrible sufrimiento Yo lo que vengo a decir con esa frase es que no sabemos dónde está el límite del ser humano en todos los sentidos no sabemos si una persona muy pacífica o tu mejor amigo o tu pareja o la persona que más conoces no sabe si en una situación límite por lo que sea es capaz de matar eso no lo sabemos por suerte la mayoría de las personas nunca hemos llegado a una situación tan extrema pero tampoco sabemos cómo reaccionaríamos ¿Tú qué sabes cómo reaccionaría si alguien entra en tu casa y quiere matar a tu pareja? A lo mejor coges lo primero que hay y acabas con su vida y hoy lo piensas fríamente y sería imposible pero quién sabe pero no solo asesinar hay muchos personajes en la novela que que hacen cosas que pensaban que no eran capaces y la mayoría de ellos terminan arrepintiéndose o dándose cuenta de que no es un comportamiento apropiado y porque sobre todo porque a lo largo de la trama les va creando serios problemas o se ven envueltos muchos de ellos en la investigación policial no sé si te acuerdas probablemente sí la primera vez que te conocí hablé contigo por teléfono fue sobre un caso que seguí a través de la colaborando con la Guardia Civil que debes de conocer perfectamente que es los extraños símbolos que aparecieron en la iglesia de la Salina y la no autoría por lo menos que yo sepa porque qué ocurrió con aquello realmente fue un misterio porque había un pequeño galimatía como tú sabes simbólico nos puede hablar de este caso te va a chocar mucho la respuesta te aviso no podemos contar esa historia que has dicho que es que no me quiero equivocar creo que fue en marzo de 2011 11 o 15 antes del 15 seguro 11 11 porque todavía el equipo no existía vale pues sería 11 que se me pasa el año volando esa historia es que en marzo de 2015 de 2011 perdón en una iglesia abandonada de bueno abandonada no se hacía misa de vez en cuando está en en Cabo de Gata lo que es el pueblo de Cabo de Gata en esa iglesia que estaba muy deteriorada y se hacía misa muy de vez en cuando tal de pronto de buena primera una mañana aparece envuelta llena de pinturas satánicas pero pinturas pinturas satánicas muy llamativas un pentagrama invertido gigante habían metido fuego habían quemado habían hecho un montón de inscripciones en latín claro eso exactamente había plumas una cosa que lógicamente los vecinos cuando lo vieron se quedaron escandalizados y más si no si no entienden de este tipo de cosas pues esa historia que es real también la meto en la novela ahora que nos lo desconocía por eso ha dicho que te iba a sorprender la meto en la novela porque la inspectora la protagonista del libro es una inspectora de policía del grupo de homicidio de la policía de Almería Reyes Martínez ella vive por allí y por la mañana le gusta hacer deporte le gusta correr y corre y pasa todos los días por delante de esa iglesia nunca respondiendo a la pregunta porque es una historia que efectivamente no está cerrada nunca se supo quién lo hizo y por eso también me atrevo aficionarla un poco en el libro aquello se habló de una secta satánica que estaba por allí realmente cuando cuando lo ha entendido en simbología satánica o este tipo de cosas que yo no lo soy le echaron un vistazo y yo me puse en contacto con algunos de ellos me dijeron que aquello no tenía ni pie ni cabeza que es como si alguien hubiera visto cuatro o cinco películas en las que se toca este tema y hubiera cogido elementos e incluso las palabras que hay escritas en latín estaban mal escritas yo tengo una pequeña teoría sobre eso y es que la iglesia estaba en decadencia los vecinos estaban hartos de pedirle tanto al obispado como al ayuntamiento que les diera una solución y casualmente cuando ocurrió aquello se le dio solución el obispado y el ayuntamiento se pusieron de acuerdo y la iglesia la restauraron y está ahora de forma magnífica ya cada cual que saque sus conclusiones que no conocía al final de la historia por eso al final de la historia un final feliz la iglesia se rehabilitó y no se sabe quién hizo todo aquello bueno no sé si han tenido cuenta de un detalle que él ha dicho y es que hacia el mes de abril o así de este año fue cuando él tomó conciencia de ese personaje esencial en la novela que es el propio lugar el propio contexto que es Almería fijaos estamos en octubre o sea quiere decir que este hombre se ha escrito este libro en aproximadamente dos meses o tres meses o mucho eso es realmente difícil yo alucino con eso y yo lo digo no solamente como escritor de no ficción de ensayo que es lo que él había escrito hasta ahora sino también ya como editor a mí me llegan un montón de manuscritos cada día y qué le voy a decir a él y la inmensa mayoría son bastante amateurs de gente que manda su libro esperando que tenga suerte pero hay buenos pero hay muchos también que son muy malos a mí me alucina realmente a mí me resulta imposible escribir novela no sé si algún día lo haré pero me resulta increíble que haya gente que tenga la capacidad de controlar esos dos géneros también realmente son muy pocos los casos hay muy buenos novelistas hay muy buenos ensayistas pero que lo consigan en ese nivel hay muy pocos yo tuve la fortuna desde que empezó con el libro me lo fue pasando capítulo a capítulo no siempre le hice caso no siempre me lo fui leyendo capítulo a capítulo de reconocerlo y lo sabes pero finalmente sí que me lo leí además creo que no sé si antes que nadie pero muy pronto pero desde el primer momento eso estoy diciendo y él no se lo creía que me sorprendía mucho lo bien que se había adaptado a la ficción realmente no sé si alguno de vosotros es escritor de novela bueno hay una nuestra amiga Rocío Juárez que está a punto también de publicar una novela con nosotros pero para mí me resulta muy difícil porque es sacarlo todo de la nada aunque aunque no me lugares reales aunque no me personajes reales al final es crear un mundo que va a un universo que va a una trama y además si os atrevéis a leer la novela que de verdad os invito la novela es muy esencial lo digo como lector pero también como editor es esencial y además en estos tiempos de vorágine que vivimos de instagramers de likes y todo tan frenético y tan efímero que una novela en las primeras 30 o 40 páginas te enganche porque si no fuera ¿vale? no solamente eso sino que además la novela es tremendamente adictiva en el sentido de que no puedes parar de leer la novela va encrechendo sobre todo porque y ahí voy hilando hacia la pregunta la novela es muy adictiva porque claramente tiene influencia de una escritora que a mí me fascina que sé que a él también que a Agatha Christie en el sentido de que es una novela coral en el que todos parecen ser sospechosos y eso es terrible porque claro tú lo estás leyendo y dices no puede ser ¿quién es? quiero saberlo y al final pues acaba sabiendo claro evidentemente esto me lleva a la pregunta aunque yo lo sé pero me gustaría que explicase un poco cuáles son tus influencias porque creo que una de las principales influencias es muy reciente y alguien que descubrimos tú y yo creo que a la vez y que tiene que ver con ese mes de abril que se hace una feria del libro en rogueta pero bueno ¿cuáles son tus influencias literarias y en qué qué te activó el chip para dar salto a la ficción? esta pregunta es interesante por muchas cosas en primer lugar y como estamos en confianza no me importa contarlo yo aunque sea el dueño de Círculo Rojo el editor no es que sea no imagináis que soy un devorador de libros entre otras cosas porque me paso el día entre libros y a veces cuando llegas a casa pues lo que menos te apetece es seguir leyendo es decir yo a medida que ha ido creciendo Círculo Rojo no me avergüenza decir que no es que haya dejado de leer ni mucho menos pero que que si antes me leía 50 libros al año pues se han quedado en la mitad o menos ¿vale? entonces a la hora de escribir la novela tú por ejemplo acabas de decir que te recuerda un poco el estilo de Agatha Christie yo he crecido con Agatha Christie pero yo hace 15 años que no leo nada de que no he releído nada de Agatha Christie entonces es curioso como la memoria o lo que o lo que no conocemos de la psique humana pues ha mantenido eso porque sin yo quererlo ni pretenderlo yo no he cogido ahora recientemente un libro de Agatha Christie y he dicho a ver cómo escribe ni mucho menos de hecho el otro día también conté que yo a Dolores Redondo que digamos que es la la lo más top que hay en novela negra en España yo la he empezado a leer después de escribir mi novela a pesar de que pueda haber ciertas semejanzas por supuesto no es lo bien escrito que está pero no había bebido de eso entonces estoy más contento porque sin tener un día a día en el que yo devore novela negra creo que por lo que me está diciendo la gente que la ha terminado que todo es coherente que le engancha que hay muchos giros que una de las cosas que yo a mí me gusta mucho hacer giscos como tú también sabes y siempre he admirado todo tanto en la literatura como en el cine o en las series aquellas aquellas series aquellas películas en las que había muchos giros en las que no sabes lo que va a pasar y de pronto te da una vuelta y de pronto te da otra y yo creo que todo eso pues a mi manera ha quedado más o menos decente y en el mes de abril que es lo que dice Oscar nosotros organizamos la feria del libro de Roquetas de Mar allí e invitamos a María Oruña que también es una escritora muy conocida a nivel nacional de novela negra tiene tres libros sobre ambientado en Cantabria que también un poco de investigación policial y es cierto que nos contagió nos pasó a Oscar y a mí que no lo habíamos leído antes y los dos en medio de la charla nos levantamos y fuimos a comprar sus tres libros nos enganchó todo aquello y si es cierto que a lo mejor de forma inconsciente hizo que se despertara en mí también la vena de decir bueno me voy a poner y voy a dar rienda suelta a esa historia que siempre he querido escribir una pregunta ¿tú crees que el género negro que ha elegido en esta novela tiene futuro en España se ha quedado estancado está empezando ahora a evolucionar de nuevo o ¿qué piensas? yo creo que todo como todo en la vida y en la literatura también es cuestión de ciclos porque yo creo que todo va girando incluso en el mundo del misterio la época famosa del fenómeno ovni de pronto otra época en la que se desprestigia y luego vuelve a aparecer y me imagino que en la literatura es igual yo en la editorial tengo la suerte de que ya llevo más de 10 años entonces he visto cómo fluye en determinadas épocas pues el género romántico vimos una etapa muy curiosa porque casi todo lo que nos llegaba era novela romántica vimos también una época de novela de novela histórica y es cierto que parece que últimamente está repuntando de nuevo la novela negra o la novela o el género criminal y en España yo creo que hay como te he dicho antes no me avergüenza un poco pero no he leído demasiado pero a medida que voy leyendo ahora pues veo que hay hay gente buenísima y me hace dudar mucho de que de que el libro mío sea bueno o no pero yo lo que yo la máxima pretensión que tengo con mi con mi obra ya la he cumplido que es que esa historia que yo siempre he querido leer que hubiera gustado leer la he la he escrito y sobre todo que además de que a mi amigo a mi círculo cercano le ha encantado a todos pero eso tampoco tiene mérito porque ¿qué me van a decir? estaría estaría feo sí que hay gente ajena a mí y gente que entiende de esto que me dice que la novela es muy que le está gustando que le está enganchando hay personas que leen mucho que me han dicho que han dejado lo que estaban leyendo el otro día me dijo me dijo uno pues he dejado a Pérez Reverte para para leerte a ti pues quieras que ya sabemos que ni pretendo compararme con él pero oye te llena como decía el rey me llena de orgullo y satisfacción ese tipo de ese tipo de cosas el otro día en la presentación de Madrid vino el el corrector del libro que es un chico que trabaja con nosotros en Madrid que se llama Uriel y yo no sabía bueno él me dijo que la novela estaba muy bien y tal pero yo no sabía que su padre el padre de este chico había sido premio nacional de la crítica y me lo dijo allí me dijo Alberto que sepa que mi padre se está leyendo la novela y le están cantando digo ah pues que bien dice que mi padre es premio nacional de crítica y entonces pues claro esas cosas asustan asustan así que el objetivo que yo tenía con la novela lo estoy cumpliendo y el siguiente objetivo que por eso estoy hoy aquí es que trascienda de Almería aunque la trama es de allí pero al igual que pasa es circunstancial una historia que podría ocurrir en cualquier parte de España y del mundo y por eso me he planteado con mi mujer que la tengo por ahí que me va a acompañar a partir de ahora a todo me he planteado una gira y voy a ir a Granada estamos aquí en Murcia Málaga Sevilla a donde sea donde me llamen para hablar de mi querida Almería y de la novela porque creo mucho en ella y espero que me ayudéis también a que el boca a boca la haga uno de los grandes regalos de esta Navidad ya se os parece no sé como damos de tiempo pero creo que me ha quedado mucho pero te voy a hacer una pregunta un poco personal no es personal pero tiene mucho que ver precisamente con Javier Sierra que el otro día te presentó en Madrid yo recuerdo hace mucho también o sí hace ya un par de años comiendo un día con él en un VIP de esos de Madrid no sé lo que puede una comida una hora aproximadamente llegaron como tres personas a pedirle autógrafos ¿vale? y él bueno él lo llevaba bien ¿no? pero yo me agobié y te él hago eso claro porque yo decía tiene que ser esto un auténtico coñazo ¿no? con perdón porque es verdad o sea como la fama ¿no? Alberto en Almería es toda una celebridad tampoco es no me jodas pero si es que lo ves joder otra vez hice la presentación en Roqueta y fueron doscientos personas y vendió cien típico libros ¿no? yo le presento el día siete de noviembre y en Almería estoy invitado a ver si consigo vender veinte y reunir cincuenta personas ¿no? no pero me refiero te quería preguntar eso porque yo más o menos te conozco y te considero un amigo sé que aunque no te me sabes está acostumbrado a hablar en público y tal pero eres una persona tímida yo también lo soy aunque parezca que no sí sí es verdad pero tú sé que eres una persona tímida ¿no? y muchas veces me he preguntado eso nunca te lo he preguntado o sí no recuerdo ¿no? pero ¿cómo llevas eso? eso es lo que te digo de Javier Sierra ¿cómo llevas la fama? te habrá pasado seguro que te paras en Almería en Madrid te pasó otro día me dijiste te llegó una persona una autora que te conocía y tal porque no sé imagino que a ser tímido te costara Javier Sierra por ejemplo tener un tío tímido claro entonces por eso no sé me inquieta un poco eso ¿cómo lo llevas? os cae un exagerado no os pensáis que me pasa eso ni mucho menos muy de vez en cuando pero yo lo llevo bien es verdad que soy más que tímido soy muy prudente o sea no me gusta paso más vergüenza yo que la otra persona pero no me lo tomo como eso me lo tomo como es alguien a quien le interesa mi trabajo entonces para mí es un orgullo el otro día en la presentación de Roqueta que firmé más de o se vendieron ciento y pico libros a cada uno yo le puse una dedicatoria distinta y claro pensaréis pues lo que quieres es terminar rápido incluso alguno me decía ponme cualquier cosa no porque es una persona que se ha gastado dieciocho euros en comprar mi libro y merece la pena que yo me detenga y le muestre mi agradecimiento y me haga las fotos que quiera hacerse conmigo y le haga una dedicatoria dentro de lo posible que sea especial y original o sea yo estoy muy agradecido y ojalá ojalá llegue el día en el que me vaya parando gente por la calle y todo eso porque significará que mi trabajo ha llegado todo lo lejos que yo quería pero espero si eso ocurre yo os prometo que nunca voy a perder esa esencia porque es que yo yo disfruto alguien que con tanto libro como hay hoy en día y con tanto entretenimiento que alguien dedique su dinero y su tiempo a leer algo que yo he escrito a mí me merece el máximo de los respetos y como si me quiere contar lo que quiera yo lo atiendo claro que también te va a pasar mucho sí eso sí eso sobre todo me pasa que la gente me cuenta es un misterio sí me cuenta me cuenta muchas cosas pero eso daría para otra para otra charla y también que salir en cuarto milenio de vez en cuando tiene su problema porque ya la gente te asocia con cosas demasiado raras y te puede aparecer cualquiera que te cuenta no os podéis ni imaginar pero yo siempre con educación intento intento desviarle el otro día en la presentación de Madrid al final de la presentación un señor se levanta y dice que quiere leer unos sonetos que autor de Círculo Rojo claro como le dices que no a tu cliente yo no lo conocía 12.000 escritores o 12.000 libros publicados entenderéis que no sé quién es cada uno pues el hombre se presenta dice que autor de Círculo Rojo y digo a ver a ver lo que va a decir este pues que quiero leer un soneto ¿qué le dices al hombre? pues allí se levantó con Javier Sierra al lado se cogió el micrófono y leía un soneto leía un segundo y cuando intentó con el tercero le dije no ya está con educación y todo eso y ya está pero es que son cosas son gajes del oficio pues agradecerte tu presencia aquí y decirte también que bueno que desde un principio tu novela tenía relación con la nueva directriz que está tomando el equipo Rodrígue que es con La Coneca Negra y la Criminología aprovecho para decir que tenemos ya ahí cercano a puerta nuestro segundo congreso de Crónica Negra y Criminología de Granada concretamente el día 23 de noviembre estaremos en el hotel Meliá Granada aquí cerca en Ángel Ganivet todo el día desde por la mañana hasta hasta que nos dejen ahí estar pienso que autores como tú del género negro también ponen de manifiesto que por ejemplo la criminología está muy muy de moda también y qué decirte siempre eres bienvenido a nuestro evento que a partir de ahora a ver si podemos hacer más cositas juntos que te ofrezco Granada para lo que quieras hacer en el futuro a partir de este año 2020 que ya entramos en la segunda década de este nuevo milenio el equipo Raudíbe tendrá preparadas novelas y a ver si podemos contar un poco tanto con la editorial que los dos bueno sobre todo tú eres jefe de ella y el director que decir que muy a gusto con gente aquí hoy en esta tarde y que tenéis alguna pregunta eso porque yo prometo que si la recomendáis mucho esta navidad y es un éxito y me animaré con algo en Granada la segunda parte de la trilogía gracias 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 Gracias.